La Tierra La Tierra Ni siquiera sé cómo se llama Volverá, no te preocupes ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Porque sí, lo sé Fui a París La vi como un hombre Tu mujer te quiere ¿Qué le pasa a Gran Jim? Creo que está un poco deprimido Está así desde que lo separamos de Bora Bora Cuando no la vio pensó que se había ido Se le fue la cabeza Pero ella ha vuelto Todo está en orden Está segura La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra